Ay amigo mío ya lo hice, exactamente como tú lo dijiste La bloqueé de todas partes, pero te cuento que ha sido difícil Hasta intenté salir como tú para ver, pero he dado fin capaz de engañarme de una vez Ella no tiene reemplazo, me tiene enredado, con su pelo largo y su cara bonita Su cuerpo perfecto me tiene atrapado, no tengo salida Y aunque sea peleomera, celosa y rebelde, también es ardiente, mi tóxica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas y se arregla el problema Y yo la dejo y vuelvo, a los diez minutos, yo la dejo y vuelvo porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo, porque ella recinto, once minutos y que me dio pesito Y aunque sea peleomera, celosa y rebelde, también es ardiente, mi tóxica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas y se arregla el problema Hola 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 ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ay, yo la dejo y vuelvo a los diez minutos Yo la dejo y vuelvo porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo porque me recibe Once minutos y que me dé un besito Y aunque sea peleonera, celosa y rebelde También es ardiente, mi tóxica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas Y se arregla el problema Y lidiar con la celosa no es cosa fácil Cuando se compren lo que no sé yo Pero aunque sea tóxica no voy a dejarme Porque sus besos valen pa' que sus defectos Aunque sea peleonera Mi tóxica bella también es ardiente, mi tóxica bella Y me lleva a la cama, me hace ver estrellas Y se arregla el problema Que viva mi tóxica bella